¡Hey! ¿Qué onda, banda de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, rápidamente para informarles que hay rumores, no está nada confirmado más que si quitaron el chat porque habían estado llegando estos mensajes extraños entonces, muchos usuarios temen que se cumplan las amenazas de un baneo masivo de cuentas por lo que, mi única recomendación ante este caso si pasa algo, pues pasó, si no pasa, pues chido pero si pasa algo, les recomiendo que tomen captura de pantalla de su ID y de su nombre para que cuando esto se solucione, tal vez puedan recuperar sus cuentas ¿Ok? Un saludo, un abrazo y cualquier cosa, nos actualizamos